Hola a todas y a todos, soy Carlos de la Blanca de Lorza, tengo 26 años, nací en Granada, aunque ahora vivo en Madrid, donde soy profesor y tengo a mi familia. Y nada, estoy muy contento de tener el privilegio de poder participar en el concurso internacional de piano de Santander Paloma Ossi.